Ya estos señores han quedado como me da lo mismo lo que piense nadie, yo voy a seguir adelante. Así la gente piense que está correcto, que no está correcto, no importa lo que digan los abogados. Y sí, yo creo que cada cual tiene que seguir su camino. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer. Casi cuatro meses después de una de las rupturas más mediáticas, escandalosas y sonadas, Shakira por fin rompió el silencio y ha hablado públicamente acerca de su separación con Gerard Piqué. Y es que el día de hoy la revista El España publicó una entrevista que le hizo la cantante española. La intérprete de 45 años de edad aseguró que se encuentra en uno de los momentos más difíciles y oscuros de su vida y que para ella escribir música es como ir al psiquiatra, tener un pequeño salvavidas tras su separación del futbolista del Barcelona, con quien tuvo una relación durante 12 años. La artista colombiana también habló de lo que supuso para ella y para su carrera la unión con Gerard Piqué de 35 años, con quien tuvo dos hijos, Milan y Sasha. Shakira recuerda que es su expareja, a quien conoció poco antes del Mundial de Sudáfrica que ganó España y que el huaca huaca se convirtió en el himno de la roja. Gerard quería jugar al fútbol y ganar títulos y ella lo tenía que apoyar. Shakira comentó, Shakira comentó que uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ella lo hizo. Shakira agregó que ella tuvo que poner su carrera en segundo plano y se fue a vivir a España, a apoyar a Gerard Piqué para que él pudiera jugar al fútbol y ganar títulos, afirmando que fue un acto de amor. La cantante habló por primera vez en esta ocasión, no solamente del colapso de su relación, sino también acerca de su nuevo trabajo musical. Pero primero que nada, la revista le preguntó, ¿Por qué ella se ha referido a este proceso de separación como si se estuviera ahogando? La cantante respondió, Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Es difícil especialmente porque todavía estoy viviéndolo y porque estoy en el ojo público. Nuestra separación no es una separación normal. Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. En la entrevista se le cuestionó a Shakira cómo es que sus hijos han estado viviendo todo esto, que seguramente debe ser muy difícil ya que los dos son menores de edad. Sobre esto la cantante Barranquillera comentó, Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento, pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios, algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Shakira afirmó que en este momento únicamente están ella, los niños, su familia y sus amigos más cercanos. Además la cantante afirmó que independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo se sienten ella y Gerard Piqué como exparejas, a final de cuentas el futbolista siempre será el padre de sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.